En este momento del feminismo tenemos que ser capaces de centrarnos en los grandes consensos, lo cual no quiere decir, porque parece muchas veces que cuando dices centrarse en los consensos quiere decir que olvides otras cosas que no son consensos, no, quiere decir que hagamos alianza en lo que se refiere a los consensos y que sigamos trabajando cada una lo que no es objeto de consenso, porque nos estamos jugando mucho y todo lo que no sea fortalecerse ahora y avanzar puede significar un retroceso a corto plazo. Yo llevo dos semanas en la institución y es la primera vez en mi vida que estoy en las instituciones, así que no sé muy bien, todavía no he tomado plena conciencia de la enorme diferencia entre ser movimiento y estar en las instituciones. Hombre, supongo que lo que las instituciones te encuentras son con límites constantemente, en el movimiento feminista y también que estuve en el movimiento LGTB también, pues puedes pedir, pedir, pedir y luchar por sabiendo que las instituciones te van a poner límites y por tanto yo creo que en el movimiento tienes que siempre llevar propuestas de máximos porque ya vendrán las instituciones a recortar y ahora me toca estar aquí recortando o por lo menos recortando las peticiones o poniendo límites. Queremos hacer una escuela de pensamiento feminista, queremos hacer algo parecido a un think tank feminista, bueno, todavía no está concretado, pero algo así, queremos estar presentes en los cursos de verano, es decir, queremos que el instituto se convierta en un centro de debate, de los debates que se dan en el movimiento feminista que se puedan dar también aquí, contando con medios, que se pueda traer a especialistas de aquí e internacionales a debatir tranquilamente, que sea un centro de debate y de conocimiento, no solo de debate inmediato, sino que mediante la relación con las universidades queremos que el conocimiento, los estudios feministas se introduzcan como un área de conocimiento dentro de la universidad para blindar los estudios de género, podemos esperar que perdure, que va a perdurar, que realmente tenga capacidad de cambiar las políticas, de transversalizar el feminismo en todas las políticas públicas, de llevar la iniciativa en muchas cuestiones feministas, de llevar la iniciativa en lo que se refiere a la visibilidad del feminismo, al pensamiento feminista desde las instituciones, es decir, que apoye, que sea un foco de pensamiento, de políticas públicas, de pensar las políticas públicas, de lo que se trata es de ir garantizando y ampliando derechos para todas las mujeres y también, aunque sea absurdo decirlo, para todas las personas, creo que los derechos no entran en conflicto, que no se puede hacer competir diversos derechos, a mí eso me parece una barbaridad, es decir, y las pensiones, y las mujeres pobres, o sea, eso me parece una barbaridad, siquiera plantearlo, los derechos no están en un mercado, estos son más legítimos que estos, los derechos fundamentales hay que garantizarlos todos y desde luego yo soy transinclusiva, la ministra lo es también y además tenemos una dirección general de diversidad que se ocupará de que los derechos de las mujeres, bueno, de las personas, en este caso, los derechos de las personas trans estén garantizados al final de esta legislatura. Estamos en el tercer país en consumo de prostitución del mundo, es un récord muy triste, pero es verdad que, como digo, diversos gobiernos socialistas no han hecho nada, no han podido, no han querido, incluso con mayorías absolutas de Zapatero, que también se declara fuertemente abolicionista, pues tuvo mayorías absolutas, no se avanzó. Por tanto, yo creo que no es fácil y que la ministra quiere ser prudente y que no basta con decir somos abolicionistas, somos un ministerio abolicionista, sino vamos a ver qué podemos hacer. Con las madres de infancia libre se reunió Isa Serra, enseguida nos dimos cuenta de que realmente eran mujeres que lo que estaban tratando era de defender a sus hijos y a sus hijas de abusadores sexuales y que no estaban teniendo cauce, bueno, no solo cauce, sino que se estaba volviendo contra ellas mediante una campaña mediática contra ellas que demuestra la dificultad de tocar ese tema. Finalmente, ¿qué ha pasado? Pues que están siendo absueltas, que se están volviendo a presentar cargos contra los abusadores, etcétera, ¿no? Y que al final se ha desmontado esa supuesta trama que tenían ellas montada, no existe, no hay ninguna trama, no son mujeres que estén raptando a sus hijos y a sus hijas, ni que quieran evitar, simplemente los están defendiendo de abusadores. Y creo que era muy evidente que había una trama en contra, ¿no? Y cuando te reunías con ellas te dabas cuenta que realmente lo que estaban haciendo era defender a sus hijos de los abusos y que no había cauce para hacerlo.